muy buenos días amigos como amanece en el día de hoy yo estoy mire muy juiciosa aquí estoy trabajando desde el apartamento de mamita porque muchachos como les parece que no tengo ya llevo dos días sin internet porque la compañía mía están poniendo unas fibras ópticas ya las habían puesto pero yo no sé qué es lo que están haciendo y entonces no he podido trabajar he editado y he hecho cositas pero no había podido subir el vídeo y después me reclaman así que nada estoy aquí donde mi mamá que mamá tiene otra compañía la de ella es diferente entonces viene porque como les parece que me fui para mami para starbucks café y se demoraba en subir el vídeo dos horas y cuarto en la casa me hace yo tengo el más rápido que son 15 minutos y aquí donde mi mamá 30 rapidito también pero yo como que me va a tener que venir a trabajar aquí todos los días vea muchachos miren ese desayunito que me está haciendo mamita mire la mamita las piernotas de mamita y entonces vamos a tomar aquí un desayunito y un cafecito con mamita y a subir ese vídeo y eso lolita metida oiga amigos miran las chanquitas que se compró mamita tan lindas vean dice que son descansaditas y están preciosas mami a ver Lola venga para acá venga que no dejas ver a mamita muy bonito mami desde que estén descansadas mamá entonces se las puede poner sí mucho mucho más tarde oiga amigos son las 10 y cuáles van a ser las 11 a fercho no está en casa porque él se fue a tempranito a hacer la inspección iba y iban a ir los señores a hacer la inspección en la casa de de gg bryan entonces le tocó irse se fue como a las 7 de acá y me dijo que ya venía en camino pero saben que es una hora de aquella pero de donde mamita pasé un momentito a comprarle una tarjetita a gonzalito porque gonzalito cumplió años hace como 34 días y hoy mamita y yo lo vamos a ir a recoger porque orlando se fue creo que fue hoy que se fue o ayer se fue para california se fue con el papá entonces vamos a ir a sacar a gonzalito y compré cositas para el gimnasio ya saben quería un pantalón que fuera porque casi todos mis pantalones del gimnasio son negros azul oscuro puros colores así tengo uno verde oscuro también y yo quería o un fucsia un naranja un rojo un color así verde florecente y encontré este no encontré los otros pero encontré este me pareció bonito mira un naranja y encontré usted sabe que para el gimnasio yo a veces me pongo hasta blusitas viejitas y antes allá compran las blusas de zumba y las cortan las cortan y les hacen diseños ellas y todo yo también a veces las corto pero esto ya estaba así mira qué linda está tiene un versículo de la biblia y en el otro lado dice para los hijos de dios nada es imposible lucas 1 37 mira qué lindo y amigos 349 estaba en la sección está donde tienen ponen las ofertas me pareció linda mira miren miren esto hay en el gimnasio van a creer que yo les hice eso porque ella les hacen eso a las camisetas de pero no así estaba me compré esa y esta otra también por 7.99 unas camisetas así fresquita esto pero yo esto no me lo voy a poner con esto porque va a aparecer una calabaza no yo me pongo esto con algo negro y este igual con la camiseta no los dos juntos no me gusta bueno muchachos déjame voy a voy a cocinar hacer el lunch porque cercho luego se va a su trabajo regular y entonces aquí que va a pasar con la internet con mi conmigo contigo la internet pobrecitos en la mañana los llame y estuve hablando como media hora con la pero buenos días buenos días si está enojado pero si no hemos tenido internet por dos días ya hoy es el segundo día yo me les he puesto como como un toro recién salido ahí pero yo soy tranquilo pero cuando tengo la razón me agarro de ahí entonces los llame y les empecé a decir qué pasa con ustedes no señor no sé no se preocupe siempre me diciéndome como 20 veces no no se preocupe no sé no 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 estoy preocupado estoy enojado le estoy bien enojado porque cómo es posible que una compañía tan grande como son ustedes estén pasando por este problema que no puedan arreglar esto en menos de 24 horas porque yo entiendo a mí a veces hay veces suceden las cosas pero quedarse todos no somos nosotros nomás es un área bien grande aquí en miami que estamos pero esa compañía porque con esa compañía sí con esa compañía y saben por qué eso fue porque como ellos tienen fibra óptica y eso va por abajo de las calles y tienen todo subterráneo yo pienso que lo que pasó el otro día llovió muy fuerte aquí con unas tormentas fuertísimas y lo que yo pienso que sucedió fue de que se les inundó alguna de esas áreas donde tienen todo el equipo se les dañó el equipo y por supuesto no lo pueden reemplazar de una manera rápida y eficaz entonces yo diciéndole y descargándome con la pobre muchacha y yo le dije perdóneme usted porque yo sé que usted no es la culpable pero no 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 se preocupe por favor no se preocupe le dije mire no se preocupe nada bueno le vamos a dar crédito le vamos a dar crédito de no sé cuánto yo no quiero créditos yo lo que quiero es que me trabaje la internet ustedes no entienden que nosotros trabajamos con la internet y si no tenemos internet no tenemos el trabajo se lo arreglen pero rapidito en menos de 24 horas sí pero cuánto han pasado le dije bueno puede ser un poquito más un poquito oiga muchachos ya ya recogía mamita ya hice todo lo que tenía que hacer en la casa y nos vamos ahora de pati 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 callejeras mirar así se deja grabar muchachos esta mañana así me dijo no no recibe a estar en pijama y todo pues ya ver que de la cama para que vean cómo es maquillada linda se ve oscuro mami miren cómo se ve linda mami vamos a ir a recoger a la celebridad hay como de oiga muchachos ya llegamos aquí donde me intenso pero vieron cómo está el lindo o añadido y yo perfuma y yo me puse los zapatos se puso los zapatos usted solo y todo ver aquí y allí y de eso y no sé si sé yo no no pues vamos a estar desnudido y no para para yo bañarme pero qué malo no porque me llamé a una amiga y esto sí porque es que como siempre orlando está aquí pero ahora no y orlando ya llegó allá a los ángeles bueno posible bajamos los regalitos no se le va dimos los regalitos porque después dulces y chocolate y chocolatina gracias lindo no es una camiseta que yo le tenía y guardada y él me gusta así color como oscurito no es una vida en televisión está viendo una youtuber él es mi fiel seguidor también espero que hayas bajado un lindo cumpleaños si ustedes desean pensar los dos en mi vida y no si se pueden sentar siéntese aquí ay pero están muy fashion esas gafas gonzalo muestran y cuestan y cuestan carísimo las trajiste de parís 1.25 no está diciendo que tiene un colchón de bolsas de regalo entonces nosotros no yo no pero no pero es que voy a estar al lado de dubai porque me lo voy a dar 50 años después de dubai apenas ayudándole a gonzalo que pecado pero es que hay allá dame pues y eso es algo que me da una manta me la han vestido 3 cosas importantes de allá el es que tiene un nombre raro pero es que es el hotel de la vela 7 estrellas mi amor yo voy todo y hoy es el del futuro y este es otro pero me acuerdo el nombre pero también está ahí sí 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 mira con un pantalón blanco le que ha ido un jim un short de jim o algo porque hace mucho calor amigos regañamos tanto al gonzalito por la porque no hacía terapia y todos los días que yo pero cuánto hace 30 minutos de todos los sábados y domingos o descansa un día sí a mí de la la bicicleta de volví en las si es muy importante para la terapia del me super hay mira detrás de esto con sí para que haga para que fortalezca los brazos mucho y bueno hay pero gonzalo usted muy creído mire tiene este tiene el escuro de una a perfumes sí sí ese tiene muchos años pero es clásico sepa corral clásico porque hay otros vinimos aquí a olive garden es uno de los restaurantes favoritos de mi mamá y donde 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 manda capitán no manda marinero oiga muchachos entonces hablando con gonzalo aquí como le parece que este muchacho conoce y es amigo de una señora que fue al tour con nosotros gonzalo cuando lo vio la vio maría que haces allá como se dio cuenta porque o en qué vídeo la vio que vivió tuyo y el barco pero ella ya había salido en otros vídeos antes detrás de mí ella salió y con salón de 20 o le digo yo estaba ahí en dubai como que no te vi de rey no mentira mi hermana y entonces le invita a ser ante los grabados ahí sí porque pasamos también el último día y entonces ella bailaba con el esposo y todo y como le parece que gonzalito la conoce increíble increíble no bueno muchas veces fuera que ya empezamos con una ensaladita lo más de rifa y mamita si le gusta la sopita estás en la sopa tuscana te voy a hacer una invitación a la playa como el otro día si bien mi amor gracias yo pensé que era en el carro yo pensé que iba a ser en el helicóptero hay que pecado amigos como le parece que cuando fuimos a la playa con gonzalito si no hubieron ese vídeo gonzalito estaba con la lengua afuera que pecado pero con si eso le sirvió al otro día que tuvo mucha energía estuvo amigos contuvo tanta energía que peleó con orlando yo no puedo huelga de sol no no si eso es su terapia la playa y todo tan rico que pasamos ese día porque la medicina que le dieron no hay verdad no puede tomar sol pero en ese tipo usted no sabía de eso que no sabía no sabía se salvó miñito pero no guay yo hay que cuestion de machista tienen que citan a mí es por mí más si usted quiere que citó vea y por acá está una lasaña que hay mi amor una cosita nos puede ser otra sopita que es que gracias no 1 2 3 happy birthday to you hey happy birthday to you hey happy birthday happy birthday happy birthday to you hey hey ay pero mira quién está aquí ella es amiguita de nosotros patricia la mamá y es una amiguita de nosotros oiga pero venga como que no cumple pero no pidió deseo gonzalo hace años que la conoce cuando era o en la primera pero no te ves muy bien para ti está muy linda lasañas de lasañas de postre trae chocolate heladito de toda rápida café como así no eso ahora sí y esto está grabando hoy qué lindo aquí tenemos mucha gente que tenemos mucha gente está rico con sus brownie amigos mire lo que le trajo la mesera a gonzalito porque ama esos chocolaticos son de menta lo más de ricos y gonzalo al contrario una eternidad más tarde jau mire llegó llegó mi india linda mire la amiga dice dice mami no estoy como tan preparada no amigos como le parece que estuvo buenita cuánto mamita como cuatro días como casi una semana estuvo buenita y ahorita otra vez malita 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 y todo le toca a la muchacha que yo no creo que el uniforme me queda no le queda ay amigos como le parece que ella tiene más pancita que la maite jiji que tal que sean gemelos no ya cheque yo quise nosotros lo íbamos buscando a ver a ver si se veía otro nada ay no me digan mami se le preguntaban por favor busquen otra vez busquen si encuentro por ahí porque ahí haría sentido está tan enferma cuando fuiste ah tu fuiste el día que fui que maite fue que yo fui con ella el mismo día este lunes fue el mismo día que maite tu viste la cita imagínate pero si ella es no más que maite y ella me lleva pues va a ser grandísimo este bebé o estás comiendo mucho pero es que no yo comí una vez al día y lo vomito si no y entonces me dice mami yo no sé pero yo otra vez quiero el espagueti que tu haces después de que le dices espagueti amigos duró como unos 5 o 7 días bien bueno porque también me dieron una medicina si pero me está diciendo ella porque le han cambiado la medicina dos veces me está diciendo que como y eso me pasaba a mi como que el cuerpo se acostumbra y ya no le hace efecto ya ahora dice ella que se la toma ya no no yo no duermo tampoco yo soy desde las 3 de la mañana despierto todos los días me despierto no y se ha recuperado amigos ustedes no la vieron había perdido 8 libras ahora todavía como que recupero como 2 o 3 libras si pero ellos no la vieron como estabas tú de mala si pero me estoy poniendo así otra vez todos los días ay no mamita llevo 3 días así vomitando no duermo ay no mamita déjame ver atender a esta muchacha muchachos atender a esta muchacha ay no y el paquito enamorado enamorado la mira ella la puso de espalda y ella y él era no él quería mirarme a ver si eras tú yo quiero ver si eres tú y mira mi viejo mi viejo se bañó quiero mirarlo por decir mi viejito comió está muy bien no tiene nada de pelo en sus orejas no ya está calvita esta reja ya ay yo me salió un vídeo en facebook de él no tengo que enseñarte lo que te va a hacer de raro si ay se lo vamos a enseñar a los seguidores después pero come come como un rey 19 años va a cumplir si como un rey amigos como un rey mira mire 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 como se levanta él se levanta a buscar comida y todo y a caminar mírelo ay no me hagas de maldad es que yo ya no resisto y tú haces cosas ese Paco tan descalado mirele y Paco ¿un ride? le dame un ride no de verdad amigos que cuando él estaba bien ¿te acuerdas? varias veces él se brincaba desde la jaula y buscaba el yuelito para transportarse o algo y no me hagas nada no me vengas a pedir oiga amigos mira mire yo quiero que ustedes vean esto y a ver si no me hace daño bueno el que yo te hice el otro día no te hizo daño no pero pero amigos la medicina la medicina amigos pero que creen que creen me está pidiendo más mamita que tal que te haga daño es que tengo hambre no he comido hace 3 días bueno y aparte amigos dices que empácame para llevar jajajajajajaja jajajajajaja oh verdad ah cuéntale aquí ya rapidito a los seguidores ¿cómo vas a hacer para que les cuente aquí a los seguidores con lo de la fuerza aérea 1. ahora que estás en embarazo y 2. que estás tan lejos ¿cómo se hace eso? No, hay una base allá Me quedo como Creo que como 45 minutos más o menos Ah, ok Entonces voy a cambiar la base Ah, pero ya avisaste aquí Bueno, yo les había Yo había llamado para preguntarles Necesitaba unas formas Algunos saben Pero mañana voy a oficialmente decirles ¿Y saben que estás en embarazo? Creo que la supervisora mamá Es porque yo no fui el último mes Porque estaba tan enfermo Que no fui Así que yo hace dos meses no voy Y le di una nota diciendo Bueno, del doctor que me dio en el centro de emergencia Yo estaba tan enferma Que no Y eso te ponen una Lo que se llama un profile Entonces puedes hacer ciertas cosas Por ejemplo, este fin de semana tenía que hacer un montón de cosas Que ya me tocaba y después de un año Y yo les dije Estoy embarazada, ya no puedo hacer eso Porque es cosas que de estar afuera Con todo el equipo Con la máscara del gas Y yo dije Anda, yo no puedo hacer eso Hemos morido el calor No, si estás embarazada no puedes hacerlo Pero tienes que llevar prueba Sí, ya les mandé los records De la oficina Ayer Ayer se los mandé Ah, pero por ejemplo Pero no se demoran ¿Tú de Maryland no tienes que venir otra vez acá? Yo creo que sí Porque normalmente Depende de cuánto se tarden allá Para aceptarme Y aquí tienen que dejarme ir O sea, tienen que decir Ok, el release So, depende Sí, pero yo creo que sí voy a tener que regresar por hoy una o dos veces más A presentarte aquí en la base Sí, mira, tengo que volar aquí Ay, bueno, mejor mamita Para que te vengas a comer el espagueti Bueno, mami Entonces cuéntanos ¿Cómo te sientes Con irte de Florida? No siento nada ¿No siente nada? Me estaba contando Gigi Que ha sido Con esto del embarazo Le hicieron una despedida en su trabajo Porque ya tuvo su último día en el trabajo Dice, mami No disfruté Como que no me he enfocado al 100 En nada En nada La invitan a un lado O la cena Pero es por lo mismo que se siente mal Entonces no he podido Estoy tan cansada Estoy tan cansada Y que Tengo tanto malestar Que no No quiero ni hablar con nadie Sí Pero a veces sí me ayuda Like Por ejemplo Like Salir Salí hace como dos días Con unos amigos Que nos también estaban haciendo una despedida Y Y Me ayudó Like salir Como que me distraigo Pero sí es algo de ya cansada Que vive cansada Dice Ella le ha dado súper súper duro Entonces no ha podido disfrutar Todo el proceso Todo el proceso Esto Cuando menos Esperes allá No es que ya en una semana nos vamos Semana y media Ya amigos Como les parece Bueno Y cuéntrales Ya que vas a hacer Compraron casa Consiguieron casa Van a rentar apartamento Chismea Chismea Tenemos una casa Ya Grande Con un patio grandísimo Para la nana Para que no corra Porque ella no corre A ver Se conocí Compramos A mí no compramos Rentamos una casa Queremos esperar Por ahí Uno o dos años Para comprar una casa Porque como no conocemos allá Queremos conocer Las áreas Cuáles son las áreas Buenas Malas Pero a veces nos queda Diez minutos Donde trabaja Brand Queda perfecto Porque como queda Como el trabajo De lunes a viernes Se queda ahí mismo Quince minutos Bueno, quince minutos Algo así Cerquita Y sin Tener que tomar carretera Ni nada Y nada Allá No es donde Vamos a vivir No es ciudad Sino que es más como Es como Un ladito Está en medio de dos ciudades Entonces hay montañas Y eso No muy lejos Entonces Si no Están congestionadas Así como las ciudades Va a ser Tener espacio Pero si tienen cerquita TJ Maxx Marshalls Bullittal Ross Porque ya Más estás extintas Todos Tenemos Lo único que Allá no hay public Ah, bueno Pero está Crocker O está No, allá tienen Safeway Y creo que sí Tienen Aldis Tienen Walmart Tienen Target Sí, tienen todas No es medio Del nowhere Sí, es Porque hay ciudades Ahí Entonces Pero ahí mismo Menos de cinco minutos Nos queda Un Starbucks A otros cinco minutos Otras No, bueno Desde que le quede Por ahí Un shopping center Y que le quede Sí, hay como tres o cuatro Shopping center Por ahí Porque a JJ le gusta Mucho A veces O ir a O tienditas En el sentido Para que te haga Las manos Que el pelo Que nadie Sí, hay gimnasios Varios Gimnasios Y no después Conocemos amigos Bueno ¿Y Brian qué? Brian qué? Pues nada Yo creo que él no va a sufrir nada Porque como él va a estar trabajando Sí, él va a llegar directamente Yo creo que me va a conseguir Un trabajo por ahí En una tiendita O algo De aquí Que tenga el bebé No, y que está estudiando Sí, sí Estudio Tengo tres clases Que ya Pero ya termino ahorita En diciembre Entonces ya cuando terminen Las clases Bueno, yo creo que va a conseguir Cualquier trabajo Como para ti ¿Esta niña es así? Es que si estuve en la casa Mucho tiempo En una ciudad que no conozco Haciendo nada O sea, no Yo me voy a enloquecer So Sí, no, no Prefiero Prefiero hacer algo Sí, no Así sea un trabajito ahí nomás Como para Y me preguntaba Que hasta cuándo trabajé yo Yo trabajé todo el embarazo Amigos Ella nació un martes Y yo el domingo Yo trabajé en esos días Sábado y domingo Yo trabajé todo el tiempo ¿Mamá? No, no, no Digo Oye, pensé que después No, no, no Después No Pero eso también fue mal Yo después de que ellos nacieron Solamente me cuidé como dos semanas Se tiene que no cuidar los 40 días Bueno ¿Qué me pasó a mí? A mí me dieron quistes en las trompas de falopio Yo sufrí de periodos horribles Me daban Yo sufrí de anemia por los mismos periodos Yo no me cuidé mis dietas Que uno de los muy importantes los primeros 40 días Eso le dije a Maite Eso le dije a Maite Y a ti Tienen que cuidarse Yo no Ay, a mí no me tienen que decir Yo sí Yo empezaba a trabajar a las dos semanas A eso rapidito Y a Brian le dan tres meses libre Ay, te lo voy a tener que contar en la casa Como para que te ayude Oren por mí Oren por mí Con un bebé nuevo y con el bebé que ya existe Ay no, pero Brian es tan bello No, él me ha ayudado mucho Él le ha ayudado mucho ahora Y siquiera Él no me preguntó Ayer Bueno, tenía hambre Y no tenía nada que comer Nada No tenía ni pan, ni cracker, nada Ok, no te preocupes Yo voy a Publix Yo voy a comprarte Que a cinco minutos Para mí me da tanto peso Que había trabajado todo el día No, no te preocupes Yo mañana compro Y cuando amanezco a las tres de la mañana Cono una hambre tan horrible Tan horrible Y cuando me da hambre me da náuseas Pero sí como me da náuseas No No Si abro el refri me da náuseas Entonces yo le contesto mañana Yo le dije Anoche estuve tan No sé por qué no me dejaste ir a Publix Hoy mismo voy a ir a Publix a comprarte algo Pero yo fui Yo fui cuando le he estado trabajando Sí, no, no Para que Brian le ha ayudado mucho Y lo mismo Gerson Se enojó porque no lo dejé Y Gerson también le ayuda con la ropa Que Maite le dice Ay tráeme tal cosa Tráeme la otra Y todo Entonces ellos Ah, para que me han ayudado Ellos no sienten Ellos no sienten Que van a tener un hijo Sienten el dolor de uno Que lo maestras Sientes como joder Estos días Él limpia la cocina siempre Pero desde antes Yo casi nunca limpio la cocina Ah, bueno, así es Maite Maite hace comida Hace ese todo Y Gerson lava Sí, sí Yo desde antes Él siempre Pero él dice Porque yo no limpio bien Dice Ay, no Es que Brian es Maniático Cierto Él es más chistoso Porque él tiene que tener La cafetera aquí Y las tazas Tienen que ser aquí Encima Los cuchillos aquí Y la tabla Tienen que ser aquí Porque esto sale con esto Y esto no puede ser Una cosa por acá Y otra cosa por allá No, es que cuando compramos la casa Yo le había desempacado todo En la cocina Había puesto los platos aquí Yo creo que más o menos Como los teníamos aquí O quién sabe Pero yo los puse donde sea Yo como la semana regresé Y había cambiado todo No, pero es que es lógico Pero sí Él tiene razón Sí, tienes Si estás Cocinando aquí Los platos tienen que estar aquí Para que puedas ser Él es así Con las cosas ¿Qué importa? Si tienes que tomar Tres pasos más A este Ahí se va Ya les manchiste Entonces ya cuando Lleguemos allá Que él desempaque La cocina Que la ordene Sí, él no Él no es de cocinar Él no sabe cocinar Pero de limpiar la cocina Él sí es picky Le gusta tener todo limpio No, él se pone ahí En la tarde cuando llega el trabajo Él se pone y dice Babe, I'm gonna clean the kitchen Se ponen los headphones Pone la música Whatever Y se pone una hora ahí A limpiar todos los platos Guardar los platos Ya Pero todo el resto de la casa Yo limpio O sea, los baños Él no toca ni nada De los baños A mí me toca Pero a mí no Como él hace la cocina Y la ropa No, él Entre los dos Yo no guardo Porque él es tan picky También con la ropa No, que las camisas Tienen que ir Yo no entiendo Esa orden que tiene Ah, pues militar Mamita Tenía que ser No, creo mami Yo creo que eso es Militar Tenía que ser Porque yo también soy Y no, a mí nada que eso A mí eso es un Algún problema Que tiene ahí Él en la cabeza Que no hace sentido Él le gusta todo Mira Por colores Por tamaños No, cuando recién Cuando recién Bueno, cuando nos casamos ya Que hacíamos todo el lunch juntos Y él traté una vez Como dos veces Y él traté de ponérselo Y yo era por ayudarlo Para que no lo tuviera que hacer Oh no, que las camisas Tienen Las de gimnasio Tienen que ir Y todos se ven igual Pero yo soy así Las de gimnasio Pero se ven Es que no sé Cuáles son las de gimnasio Y cuáles son las que se ponen en la casa Yo soy así Yo todo lo del gimnasio Lo tengo aparte Pero yo también Pero los niños Tú ves Oh, son leggings O una camisa de tank top Hace sentido Pero el de él Se ve igual El de la casa Los que usan en la casa A los que usan Cuando va a limpiar el patio Se ven igual Yo no entiendo Entonces Yo ya paré De ayudarlo Y como que no le importa Eso Yo guardo lo mío Él no guarda lo mío Yo lo mío Y él lo de él No, pero eso es muy bueno Que el esposo Ayude desde el principio De verdad En la casa Y todo Papi Como vivió solo Tanto tiempo Entonces el pueblo Yo creo que Brian también Brian también vivió solo Mucho tiempo Y fíjale que Gerson Y Jamie Ellos nunca vivieron O sea Solos Jamie vivió un año Solito en el apartamento Y Pero Pero Yo los enseñé aquí en la casa ¿Te acuerdas? Que les poníamos A que ellos Hicieran el laundry Todo Cuando era verano Ah, cuando era verano Todos los días Teníamos una lista Cuando era verano Salían ellos a vacaciones Yo les hacía una lista Claro Para que me ayudaran Hoy Arreglame aquel closet O limpiar el baño A mí era limpiar el baño Hacer el laundry Aguardar mi Bueno, no sé Ayudar Bueno, va a doblar Yo creo que no te lo he guardado Pero yo te lo he doblado Lo tuyo Y lo de papi Y lo mío Todo de todo Bueno, no De Jamie Pero amigos Miren, mantenían ocupaditos En verano Llegábamos por la tarde Y sí A meterse a la piscina O al parque Pero eso Ya vas a venir Para no tener que hacer más oficio Sí, ya cuando yo llegaba Ellos ya estaban relajados Pero me adelantaban a mí Y a ellos Pero eso no les sirvió Mamita Eso a mí Tú sabes que cada vez Cada vez que yo limpio el baño Yo pienso limpiar el baño ese de arriba Porque siempre Ese baño siempre lo limpiaba yo Ella lo limpiaba Y me acuerdo Que tú me regañabas O que no No hiciste esto No hiciste lo otro Y yo era Claro, yo me daba cuenta Y yo le hacía una lista Y ahora me toca Yo misma Ay, no limpio aquí Ahora me toca regañarse Pero eso es bueno Entonces yo los enseñé así Aunque no vivieron solos Pero que ayudarme, amigos Porque es que todo No se tiene que llevar en casa ¿Sí o no? ¿O usted le va a hacer todo a sus hijos? No Ah, bueno Tienes manos Tienes manitas Bueno, muchachos Están orando Mucha gente aquí en el canal Me mandó mensajes Están orando por ti Para que te mejores Que no sientas tan malita Y todo Así que Gracias Muchas gracias Me mandaron muchos comentarios Muchos mensajes En mis Deseándole cosas muy buenas Y todo por el bebé Yo estoy por ahí leyendo En comentarios De que Por el bebé tuyo Y por el de Maite Que no estén sanitos Y que esté todo bien Bueno, muchachos ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiere la reina? ¿Qué más quiere? Comida para llevar ¿Qué más quiere la reina? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere?